y en este bloque no te pierdas esta hermosa cupé ford 38 que tiene un estilo único está armada al mejor estilo americano guille muy bienvenido a nuestro garage cómo estás muy bien mirá lo que te traje tenemos una juguetería como dijeron por acá no no me encanta empezó a contarme qué modelo es bueno es una forma 1938 con un motor 2 92 con un poquito de fierro y bueno ahora la terminamos de convertir a inyección y estamos terminando de encontrarle todos los detalles que tiene para poder ensamblar la trompa bien está ahí en preparación digamos ya casi ya casi está estamos incluyendo lo último bien así que bueno nada hace cuánto tiempo es tuya la compré en el 2018 bien hace un par de años hace un par de añitos y cómo se dio ese momento te acordás estaba buscando buscando porque me gustan estas cupés y bueno la compramos la desarmamos íntegra bueno si es un chasis completo lo único que es del auto es la cáscara nada más porque después está toda hecha de cero bien te acordás dónde fuiste a buscarla sí a polvorines polvorines bien y en polvorines también la armamos en el taller de un hombre amigo que también es de ahí de polvorines bien en cuanto al interior ya quiero que me empieces a contar todo en cuanto a las butacas y todo cómo empezó este proyecto bueno nada este proyecto empezó que yo llevé a restaurar el auto o sea yo ya había hablado con él para hacerlo completo y después no bueno cuando arrancamos a armarlo después todo lo demás fue surgiendo en el medio del camino bien pero tenías la idea fija de armarlo así de esta manera que quede de esta manera bien querés contarme un poco acerca de las butacas que son las butacas son de un fiat avar son de carbono después le pusimos una compu full tech 450 y bueno como podés ver hay los cuatro cuerpos que tienen el motor este bueno porque lo que ves a la vista bien en cuanto a volante relojería todo eso estaba no el volante también es un volante colino bien trabajaron también en las puertas de hecho todo eso no no se hizo una jaulita adentro en los pisos y se hicieron completos para poder poner ese motor y tienen una caja de quinta de toyota con un diferencial dana 94 en cuanto a chape pintura no así como estaba así se encontraba y tenés pensado hacerle algo a futuro se mantiene por el momento no se mantiene todo así porque falta terminar de ensamblar de la trompa que la trompa también está pintada igual o sea no tiene detalles lo que hay que ponerle así que bueno qué más se viene tenés algo por el momento nada más nada más disfrutarla poder terminar de armarla y poder disfrutarla y de qué manera se disfruta y saliendo los sábados a hacer un poquito de ruido hacer un poquito de ruta qué tan lejos fuiste te acuerdas no lo más lejos que fui es campana este pero porque todavía no la no la terminamos de armar como claro al cien sí 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 pero anda perfecto anda hermoso bien te gusta se disfruta con la familia con amigos sí es para dos porque no me imagino la gente en la calle y la gente cómo te recibe el encanto sobre todo cuando escucha ruido cuando escucha el ruido se pone se ponen contentos bien bueno se puede decir sueño cumplido bien es una pasión que ya viene de chico te surgió ahora hace un par de años no siempre me gustaron los autos y hace como 4 o 5 años me empezaron a gustar mucho mucho los autos viejos bien decidí tener uno bien y tener uno bueno te felicito la verdad me encanta que puedas estar hoy en nuestro garage y que la gente lo disfrute del otro lado de la pantalla el que no te conoce dice che mira qué lindo fierrito que tienen hoy en pro 10 este es el momento te gustaría saludar agradecer a alguien sí quería agradecerle a mí que fue el que me hizo el auto y a pablo díaz que me está terminando toda la parte de inyección así que bueno yo no quería agradecer bueno muy bien hay siempre gente colaborando y atentos para atender estos lindos fierros ese y a nico que fue el que armó el motor muy bien ahí saludamos a todos ellos nosotros te felicitamos te saludo y así de esta manera vamos a cerrar esta linda nota así pasó guille gracias porque hoy viniste te pusiste la camiseta para antes de terminar esta nota te viniste con unas facturitas de temprano para todo el equipo para todos los chicos que venían a grabar y eso no es menos así que bueno de verdad te agradezco bueno muchas gracias bueno así cerramos esta nota el pasó por pro 10 elite el garage tv y ¡Gracias!